Te damos las gracias por compartirnos tu testimonio, tu clase y pues bienvenido, Adrián, Equipo Internacional del Millonario, ¿verdad? Bienvenido. Ok, muchas gracias, muchas felicidades a Nisa, a la maestra de ceremonia. Estoy muy contento por la invitación y bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Sé que es su universidad y algo que me queda claro y quiero que tomes nota es que siempre que vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer extraordinariamente. Eso es lo primero que tenemos que ponernos en mente, ¿ok? Bueno, también actualmente tengo un diplomado en nutrición deportiva donde puedo guiar y dar mejores resultados en nuestra gran compañía. Y bueno, también agradecer a las personas que me hicieron llegar aquí. Muchas gracias, la verdad, estoy muy contento, agradecido. Siempre es un gusto, un honor compartir un poco de mi historia con ustedes. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, ya sé que todos lo hicieron y lo hicieron al inicio de la capa de estación. Vamos a darle un agradecimiento a Dios que estamos el día de hoy aquí. Un fuerte aplauso. Me voy un poquito rápido para llegar a la parte que más me interesa, que es redes sociales, ¿ok? Fíjate, algo que me ha enseñado aquí en Herbalife es que es una oportunidad grande. Y fíjate, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad. Déjame compartirte esto. Esta es una gran oportunidad. Tú ya estás aquí. Lo único que tienes que hacer es aprovecharla. Y anota en tu libreta esto. Deja que te guíen. No preguntes, deja guiar. Me han enseñado aquí que siempre que queremos llegar a un siguiente nivel, tenemos que acercarnos con la persona que ya está en ese nivel. Entonces, es sumamente importante que nos dejemos guiar, ¿ok? Esa es una gran oportunidad. Y bueno, también algo importante dentro de esta compañía es que tenemos que tener actitud al 100%. Actitud de al mil, actitud de un cheque de un millón de dólares, para que nosotros podamos atraer a gente. A veces eso es bien chistoso y yo les pregunto a veces a mis distribuidores, ¿qué sientes acerca de Herbalife? Haz esa pregunta tú. ¿Qué sientes acerca de Herbalife? Tradúcemelo. ¿No? Es importante que decir Herbalife es una increíble empresa, la maravillosa. A mí me ha cambiado totalmente la vida y por eso agradezco haber conocido esta oportunidad. Y bueno, mi historia rápidamente. Actualmente tengo 35 años de edad. En esa foto tenía aproximadamente 8 años. Vengo, soy el hermano mediano. Es mi hermano Gabriel. Después sigo su servidor y sigue mi hermana. Y bueno, mis papás eran contadores públicos de profesión. Y bueno, algo que es importante es que siempre nos quisieron dar todo para que estuviéramos bien. Pero, ¿qué crees? Nunca teníamos tiempo con ellos. Mi papá salía muy temprano a trabajar. Regresaba muy noche. Y pues a veces ni siquiera lo veíamos. Entonces, así fue nuestra vida de chicos. Y bueno, creo que todos teníamos un sueño. Mi sueño era ser futbolista profesional. Y bueno, yo nada más jugué hasta segunda división y preselección nacional. Ahí jugué en el equipo del Guadalajara. Y bueno, fíjate, algo bien importante que me ha enseñado el Valerio es la filosofía. Si no cambias lo que estás haciendo hoy, todas tus mañanas se verán como ayer. Y bueno, pregúntate, ¿qué estás haciendo para que los próximos años sean diferentes? ¿Qué es lo que estás haciendo hoy, diferente de hace cinco años atrás? O pregúntate, ¿cómo estuvieras si hubieras seguido con tu vida de hace cinco años? Y la pregunta que yo siempre genero es, ¿tú crees que cinco años van a pasar? La pregunta es, ¿cómo los quieres pasar? ¿Dónde lo quieres pasar? Si lo quieres tener con salud o no. Esa es la pregunta de los 64 millones de dólares. ¿Cómo quieres o qué estás haciendo para mejorar tu futuro? Y bueno, a la edad de 16 años fui papá por primera vez. Ahí está mi hija Yunwen. Y bueno, comienzo a jugar en el llano de juego del fútbol profesional. Jugaba por dinero. Y ahora me he dado cuenta que todos los días tú salgas a trabajar por dinero no te garantiza nada. Porque la gente cuando sale a trabajar por dinero o por comida, a veces se conforma con poquito. Y qué quiero decir con esto, a veces la gente dice, bueno, es que yo quiero comer y se conforma con una maruchan, con una gordita. Entonces yo creo que antes de que tú puedas salir a trabajar o buscar alguna herramienta, algún trabajo que te genere un estilo de vida. Tienes que pensar cuáles son tus metas y sueños. Y esa foto me llama mucho la atención porque también algo que he aprendido aquí es que somos el resultado de nuestras acciones, no de sus palabras. Y también somos el resultado de las personas con las que más te juntas. Pregúntate. No sé si te ha pasado estando aquí en Herbalá y eso va para los distribuidores o para los invitados de primera vez. Bienvenidos, felicidades. A veces vienes a una capacitación donde te inyectan pasión, te inyectan adrenalina, te inyectan metas y sueños. Y sales a la calle y lo que tú vistes en dos horas, una hora, es probable que te lo roben en 30 segundos. Y cuál es, es la palabra que detona todo, no puedes, eso no sirve, te están engañando, eso es pura mentira, son charlatanes. Entonces es importante que también ubiques las personas con las que te juntas. Y qué tanto estás metiendo en tu filosofía personal. Eso va a determinar lo que tú quieras alcanzar. Y algo que me queda claro es que no pierdas tu tiempo esperando inspiración. He escuchado muchas veces a muchas personas diciendo es que el 2020 estuvo feo. Y déjame decirte algo, no estuvo feo. Es parte de un reto que tuvimos que haber pasado y es parte de la evolución humana. Tú tuviste que haber estado preparado para eso. Y para muchos a lo mejor fue un reto, pero para muchos es una oportunidad. La pregunta es, ¿cómo lo tomaste tú? Ahora, como yo lo veo de inspiración, es como decían hace ratito en el home Nisa y decía, ya vives donde tú quieres vivir, manejas el coche que quieres manejar. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué más inspiración quieres que tomarte todo el producto? A veces nosotros como distribuidores cuando empezamos, a lo mejor nos cuesta mucho trabajo el consumir el producto. O me ha pasado que dice gente, es que Herbalay es caro. No, ¿sabes? No es caro. Desafortunadamente no tenemos la mentalidad o la idea de cuidarnos. Entonces, esa es una gran inspiración, el que tú busques día a día mejorar en ámbito social, física, financiera. Y solamente te invito a que el día de hoy llegues a tu club, llegues a tu casa y pregúntate si es el momento adecuado para hacer cambios para poder lograr o buscar ciertas cosas. Mis vacaciones, yo siempre estoy agradecido con mis padres, siempre como te lo compartí, siempre trabajaron todo el tiempo, siempre nos ofrecieron lo mejor, nos dieron lo mejor. Y me acuerdo, y ahora es algo de chistoso contarlo con mis papás, porque pues mis papás buscaban el darnos lo mejor y nos llevaban de vacaciones. Como que eso, el salir de vacaciones era como, no estoy con mis hijos, pero sí salgo de vacaciones. Entonces, ¿a quién le ha pasado que sale de vacaciones, pero en un auto sardina? ¿A quién le ha pasado que, decía mi papá, como es contador público, decía, pues vamos a Acapulco, aquí cerquita, vamos a Cuautla, quien ha ido de vacaciones, y se va a la casa de un familiar. Y eso yo, yo ahora lo veo, digo, bueno, no es vacación, porque llegas y te dicen, bueno, pues aquí hay un lugarcito, aquí te puedes quedar, ponemos una alfombra, una colchoneta y ahí te quedas. Pero para mí ahora, ya que veo las cosas de diferente manera, no son vacaciones. Solamente es fugarte y gastarte dinero que no tienes. Y algo que me queda claro es que la gente rica invierte, la gente pobre gasta en felicidad momentánea. En ese momento no lo teníamos. Y mi papá decía, pues vamos a quedarnos en cualquier hotelito, lo importante es qué? Salir. Entonces, así eran nuestras vacaciones, autos sardinas, nos quedamos en hoteles a veces sin aire acondicionado, porque decía mi papá, pues nada más llegamos a dormir y a bañarnos, el demás tiempo lo pasamos en la calle. Con la familia, el chiste, ahora yo que veo toda esa parte es, el chiste era gastar dinero. Como te digo, mentalidad de gente pobre, gastar dinero. Y bueno, hace 15 años, en el 2005, me invitan a una oportunidad. Y cuando te invitan a una oportunidad, tú crees que no es cierto, que es mentira. ¿Por qué? Porque nuestra visión es nula, es poca. Me invitan a una gran oportunidad, me invitan a un evento. Pero yo renuente, me acuerdo que antes los eventos teníamos que irnos al centro de convenciones Banamex. Para mí era muy desgastante. Yo el que me sentara a escuchar una plática, yo decía, es que estos son paleros. Algo que me llamó la atención es que asistí a mi primer evento porque, por lástima, porque mi mamá me dijo, ayúdale a tu tía y ve a ver de qué se trata esto de Herbalife. Porque tu papá dice que es un buen negocio porque ya lo vio con tu tía. Pero yo en aquel tiempo, pues yo me dedicaba a vender hamburguesas, vender. Yo vendía lo que pudiera porque tenía la necesidad. Y gracias a que me enseñaron a nunca darme por vencido, fue como generé ese negocio. Pero mi mente era muy pobre. Yo decía que cuánto iba a ganar ahí, que para qué iba a ir si yo sabía todo. Entonces, lo que entendí es que tenía que asistir para ayudar a mi tía, nada más. Asisto a mi primer evento y ¿qué creen? Me quedo por ganar 30 mil pesos. Entonces, en aquel tiempo yo vi que una señora estaba ganando 30 mil pesos mensuales. ¿Y sabes cómo estaba mi mentalidad? Que ahora, que en aquel tiempo yo veía 30 mil pesos y yo decía, con 30 mil pesos me vuelvo rico. Y a lo mejor para mí en ese tiempo era mucho. Pero yo me quedo en Herbalife por 30 mil pesos, salí de ese evento y le dije a mi tía, ¿cuál es el siguiente peso para hacer el negocio? Y me dice, comprar la membresía. En aquel tiempo me enseñaron, me vendieron una membresía, una cajita, donde me decían que era la caja de los sueños. Y yo, y mi mentalidad seguía siendo pobre y decía, creo que no he entendido. Yo nada más quiero ganar dinero, sea como sea. Pero, ¿sabes? Algo que te voy a compartir es que no vendas el ganar centavos todos los días. Vende la gran oportunidad que tenemos a largo plazo. Ese es el verdadero negocio. No ganar 100 pesos diarios, 200 pesos. Ese es el negocio pequeño, ese es el negocio a lo mejor día a día. Pero nuestro negocio es buscar que más gente construya sus sueños y metas. Entonces, compro la cajita y ¿qué creen que hice con la cajita? En aquel tiempo te daban un batido, como ahora, te daban un té. Y me dijo mi tía, primer paso, firma tu membresía. Segundo paso, tómate el producto. Y yo decía, tía, tengo 19 años de edad, yo no me lo voy a tomar. Yo no lo necesito, que se lo tomen. Yo escuché que hay señoras que bajaban de peso, señoras que mejoraban sus problemas hormonales. Yo no lo necesito, tengo 19 años de edad. Lo que hice con ese batido y con ese té fue venderlo. Ella nunca supo, lo vendí. Y de inmediato me hice mayorista con las ventas que hice. En el primer mes me hice mayorista en cascada con mi mamá. En ese tiempo mi mamá entró al negocio solamente por querer ayudarme. Y ella es mi patrocinadora. Pero solamente firmó la membresía porque le dijeron que yo me iba a firmar. Entonces nos hacemos mayoristas. Después, como te compartía, firmé la membresía, tomé el producto. Me dijeron, ponte el botón, ponte la marca. ¿Y qué crees? Y yo decía, no, ¿cómo voy a generar mi playera? Y sabes, ahora me pongo a analizar, a pensar, ¿por qué a veces los seres humanos utilizamos dinero, esfuerzo y espacio en hacer cosas que no nos garantizan o nos generan ingresos? Nuestros botones, de cierta manera, es un trabajador para nosotros. Nosotros nos lo ponemos, salimos a la calle y la gente nos pregunta. Anótale ahí. ¿Hace cuánto no has mejorado tu resultado o tu testimonio? Esa es la forma más clara de impactar allá afuera, el primer contacto. De cómo la gente te ve. ¿Sale? Entonces, empiezo a hacer la actividad. Y vean, en junio del 2005, me hago mayorista. Y algo que también me quedó claro desde el inicio, y eso es lo que nosotros nos tenemos que mentalizar, que estamos en un negocio donde podemos generar de 13,000 a 15,000 pesos. Anota esto. ¿Cómo? Desarrollando tus 2,500 puntos de volumen. Ahora tenemos grandes herramientas que se las voy a presentar más adelante, pero algo que les quiero compartir es que yo le dije a mi tía, bueno, ya me tomé el producto, ya me puse el botón, ya le estoy diciendo la mayor cantidad de gente posible, por eso hice mi mayoreo. ¿Qué sigue? Me dice, haz tus 2,500 puntos de volumen. ¿Cómo? Como tú puedas. Y, ¿sabes? Me quedé tanto con esa filosofía, que yo pensaba, si no hacía 2,500 puntos, ¿qué crees? Que me bajaban de descuento. Entonces, chécate mi hoja del 2005. Desde el primer mes que me hice mayorista, nunca, nunca he dejado de hacer mis 2,500 puntos. De hecho, si te fijas, en diciembre del 2005, yo ya estaba generando 6,500 puntos. ¿Sabes por qué? Porque yo no entendía de mayoreo, yo no entendía de distribuidores. Yo solamente lo que entendía era en ventas. Me dijeron, si haces 2,500 puntos, 13,000 a 15,000 pesos. Y entonces mi cabeza empezó a hacer cuentas. Dije, si duplico mi trabajo, voy a ganar el doble. Entonces, me voy a acercar a los 30,000 pesos que yo tanto buscaba. Y entonces, entre más rápido tú llegues a lograr hacer tus 2,500 puntos, ¿qué crees? Más rápido vas a llegar a tu siguiente nivel. Porque va a haber personas que van a querer ganar lo que tú ganas. Y ahora, si tú no haces tus 2,500 puntos, si haces 1,250 puntos, ¿cuánto estás ganando al mes? 7,000 pesos. Y si haces 650 puntos, 3,500 pesos. Y si haces 300 puntos, ¿cuánto estás haciendo? Entonces, es importante que nos mentalicemos que nuestra primera meta es hacer 2,500 puntos. ¿Cómo? Con todas las herramientas que tenemos hoy en día. Tenemos, ahorita es más fácil, así como nos estamos comunicando. Vía Zoom. Creo que podemos ocupar las estrategias que nos da Herbalife, faciales. Y bueno, todas las herramientas que tenemos, ¿sale? Y bueno, también inicio mi club de nutrición en septiembre del 2005. Fíjate cómo yo iba a mi club de nutrición. A mí no me interesaba. Yo en aquel tiempo no tenía ni la pasión, ni la dedicación, ni la visión. Solamente yo quería ganar dinero. Y fíjate cómo yo iba a tener a mi club de nutrición. Con todas las palabras que termina en oso. Muy grosso, chinguiñoso. No sé. Pero así iba. Y ¿sabes? Algo que me doy cuenta es que Herbalife es sencillo, es práctico. Es bendecido, es bondadoso. Lo único que tienes que hacer es tener la disposición y tener el carácter de querer hacer las cosas. En aquel tiempo abrí mi club de nutrición como pude. Sillas, de hecho esas sillas decían corona en la parte de atrás. Agarré una mesa que pude. Le robé la licuadora a mis padres. Y lo más importante es que yo tuve la disposición. Pero algo que también te quiero dar un consejo es que no solamente te hagas experto en una herramienta. Hazte experto en todas. Porque yo ya era experto en vender producto. Pero no era experto en hacer club de nutrición. Ahora ya nos dan entrenamientos para hacer un club de nutrición. ¿Sí queda claro? Entonces, yo en aquel tiempo pues quise abrir club de nutrición. Porque mi tía me dijo, Rubensito, ya fui a, en aquel tiempo a León. Y conocí un club 100. En ese tiempo me hablaban de 100 consumos. Y para mí era imposible, increíble. No lo sabía. Pero me dijo, ahora vamos a, vamos a, a, a vender el producto en porciones. Y yo decía, no, pero si yo soy experto. Me decía, es que es más rápido y es más duplicable. La gente que no pueda comprar su producto va a poder venir a consumir diariamente su, su consumo. Entonces, me llamó la atención y me decía, es bien fácil preparar un tecito, un aloe, un batido. Es súper fácil. En aquel tiempo a mí me enseñaron, o José Nájera me enseñó a preparar mi té con aránano, avena, chía y todo lo que llevaba. Y mi batido era con leche de soya, dos cucharadas, cucharadas razas de fórmula de galleta, avena, amaranto, papaya, avena, todo lo que llevara, ¿no? Y para mí no me gustaba, no me gustaba. Pero, ¿qué crees? A la gente le gustaba. Pero yo abrí el club bien emocionado, bien contento. ¿Y cuántos crees, cuántos clientes crees que tuve al inicio? Solamente vendía una tapa de aloe. En aquel tiempo mi tapa de aloe era de tres pesos. Lo abrí sin tener entrenamiento. Lo abrí queriendo vender porque ese era mi objetivo, porque ni siquiera ofrecía las membresías. Yo solamente quería vender y ganar dinero diario. Pero ya me estaba desesperando porque no tenía clientes, no tenía dinero. El dinero que sacaba era porque vendía por fuera. Y me acuerdo perfectamente que ese club ya llevaba un mes, dos meses, y yo ya estaba a punto de cerrarlo. Pero en aquel tiempo llegó una señora que me hizo caso porque para eso me dijeron, tienes que salir a invitar. ¿A cuántos de ustedes han salido a invitar? Y han invitado, invitado, invitado. Y ya no pasan por la acera donde estás tú, se pasan a la de enfrente. Entonces, no sé cómo una señora entra al club de nutrición. Y me dice, hijo, me duele. Porque siempre era una señora adulta, me acuerdo perfectamente. Era una señora adulta y me decía que le dolía el estómago. Y me decía, a ver, explícame acerca de tus productos. Y yo decía, pues es que no lo sé. Solamente más o menos me doy a entender cómo se tomaban los productos y para qué servían. Y le dije, bueno, esa es una bebida de aloe que te va a nutrir. Ese es un tecito que te va a limpiar. Y eso es un batido que te va de energía. Ahora yo creo que todos están escuchando esa información y dirían, este estaba loco, ¿no? ¿Pero qué crees? No importa el orden, no importa lo que pasó. Lo importante es que ese cliente tuvo el producto en su pancita. ¿Y qué crees? Tuvo resultados. Empecé a dar un mejor servicio, una mejor atención. Y esa señora, después de no tener clientes, me trajo a toda su familia. Y después su familia empezó a regar la información. Y ese club de tener una tapa de aloe, llegué a tener más de 50 consumos todos los días. Solamente por aguantar. Porque a veces también nos pasa eso, que nosotros abrimos un negocio y anota esto. Somos emprendedores. Tenemos que salir a buscar y tenemos que aguantar lo que tengamos que aguantar con carácter. Por eso, detrás de este negocio hay una gran paga. Pero, ¿sabes? Solamente es para los que se quedan y quieren hacer las cosas que tienen que hacer. Les guste o no les guste. Entonces, así abro mi primer club de nutrición. Tengo consumos. Creo que ya se trabó. Ah, ya. Me ganó mi primer evento nacional, que fue Acapulco. En aquel tiempo eran las vacaciones Acapulco. Bueno, el fin de semana de liderazgo Acapulco. Asisto. Me ganó un asiento especial en ese tiempo. Yo no sabía de lo que me hablaban. Yo solamente me dedicaba a vender. Asisto. Ahí voy con mi mamá. Éramos las únicas personas que asistíamos a los eventos. Y me acuerdo que en aquel tiempo estaba... Iba a estar la señora Raquel Cortés. Y me acuerdo, claro, que dijeron, vamos a dar la clave maestra para hacerte rico. ¿Quieren que les dé la clave maestra para hacerse ricos? A ver, levante su mano. Los que están ahí en... ¿Sí? Anote esto. Que en ese tiempo no lo entendía, ¿eh? Yo en ese tiempo decía que esos estaban locos. Anote esto. Tómate el producto con propósito. ¿Cuándo fue tu último resultado? Número dos. Apasionate con la marca. Ponte la marca. Vive de la marca. Ahora tenemos vasos, playeras. Y número tres. Habla de la mayor cantidad de personas posibles de esta gran oportunidad. Y cuatro. Hazte atractivo. En aquel tiempo yo escuché eso. Y yo decía, ¿para eso vine a Acapulco? Cuando yo pude haber estado allá afuera gozando, Acapulco, playa, cerveza, lo que puede ser. Y eso ya lo sabía. Y dice Humberto Jaime, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, se llama negligencia. Y anota esto. La gente que aprende de sus errores se llama inteligente. La gente que no aprende de sus errores, ¿cómo se le llama? No inteligente. Y la gente que aprende de los errores de otras personas, ¿cómo se le llama? Brillante. Entonces, para mí en ese tiempo no estaba preparado ni mentalmente en este negocio. Mi negocio solamente estaba en generar dinero. Y este es un negocio completo. Tienes que cambiar tu filosofía para que realmente puedas tener más. Puedes creer en más. Tener una mejor visión. Y mira, si te das cuenta en la foto, ahora me burlo de mí porque lo pongo así y yo no me considero un digno representante de la marca Herbalife. Porque estamos hablando de la marca más increíble alrededor del mundo y la mejor en suplementos alimenticios. Entonces, yo ahora lo veo y digo, pero te tengo una noticia. Aún así, el negocio es bendecido, es bondadoso. Herbalife te recibe como bienes. Tú decides cómo y cuánto tiempo te quieres tardar en cambiar. Y bueno, saqué mi reconocimiento al otro día ya no fui al entrenamiento y me fui a la playa, erróneamente, ¿no? Pero es parte del liderazgo, es parte del compromiso, es parte de tu crecimiento personal y tarde o temprano lo tienes que entender. Y entre más rápido lo atiendas, entiendas, más rápido vas a avanzar. La vida no es estabilidad, es saber andar en equilibrio. Es importante que tengamos un equilibrio total en todas las áreas de nuestra vida. Y fíjate, yo le digo a la gente, Herbalife, así era mi familia. Nosotros, decía mi abuelito, parece que tienen el remedio y el trapito. Comíamos muy mal, no tomamos el producto con propósito. Éramos de los que comíamos mal, íbamos directamente al termobón, al aloy y está bien, ¿no? Porque si no lo tomáramos, de todos modos estuviéramos mal. Y algo que te quiero dar un consejo es, si no sabes por dónde comenzar, comienza por creer en ti. Eso es importante. A partir de hoy, como te digo, te compartí, van a pasar cinco años. ¿Cómo quieres que pasen esos cinco años? No esperes hasta lunes en hacer esas bases de Herbalife. Tómate el producto, ponte el botón y habla con la gente. No empiezas hasta lunes, empiezas el día de hoy. El día de hoy, evalúate. El día de hoy, hazte experto en tu seguimiento porque tú eres el reflejo de los productos allá afuera con los clientes. Y ese es el tema del día de hoy con las redes sociales. Ten motivos. Todos nos han dicho que tengamos motivos. Ahí está mi esposa, que les manda saludos. Ahí está Jimena, Yunwen, Victoria y María José. Actualmente tengo cuatro bendiciones hermosas. Que todos los días, pues, llueve, truene o relampague. Entonces, yo tengo que salir a trabajar. Porque ellas no entienden si hay dinero o no hay dinero. Ellas quieren, si sales a la calle y si los que tenemos hijos me entenderán. Y quiero una paleta. Y quiero esto. Y quiero lo otro. Y cuando eres bebé de los pañales y la leche. Ellos no entienden. Solamente ellos saben que lo quieren y punto. Entonces, consejo. Que tus motivos personales sean poderosos. Y anota eso en tu libreta. Que no sea un pretexto. Porque a veces decimos, son mis motivos. Y cuando somos distribuidores de la ley, ¿por qué no venís a la capacitación? No, es que mis hijos. Por tus hijos lo tienes que hacer. Ahora que tenemos esta dinámica de las redes sociales y del internet. Digo a la gente, ¿y por qué no te conectas? Desde la comodidad de tu casa. No, es que mis hijos. Es que son pretextos entonces. O no sé cuáles son tus motivos. Pero lo más importante es que busques motivos poderosos. Mis padres y mis patrocinadores también. Siempre voy a estar agradecido. Son mis patrocinadores, mis papás. Mi hermano Gabriel también, después, más adelante, se incluyó en Herbalife. Es sincronómico industrial. Y bueno, algo que te quiero dar un consejo. A todos los que tenemos padres. Jamás permitan que sus papás partan de este mundo sin verlos triunfar. Eso es importante. ¿Cómo quieres que te vean tus papás? ¿Qué es lo que quieren que vean en ti como hijo? ¿O tú qué les quieres ofrecer? Entonces, es importante que también esos... A lo mejor tú dices, bueno, no tengo motivos o no tengo hijos. Bueno, que tus padres sean tus motivos poderosos. ¿Sale? Y bueno, como ya te decía, también la marca. Yo, de hecho, la marca me la tatué. La verdad, yo estoy muy contento con Herbalife. Para mí Herbalife es lo máximo. Para mí Herbalife es lo mejor de lo mejor que me pudo haber pasado. Yo no sabría qué estaría haciendo si no hubiera conocido Herbalife. Y a lo mejor puedo creer que soy visionero porque me gusta el dinero. Eso, soy ambicioso por naturaleza. Pero de qué forma lo iba a obtener, cómo iba a tener salud. Y algo que nos brinda Herbalife desde el inicio es que vamos a tener salud. Y dice el libro del efecto compuesto que tú puedes tener todas las metas que tú quieras, todos los sueños que tú quieras, pero si tú no tienes salud, tú no tienes nada. Y lo primero que tenemos que hacer es, para tener libertad financiera, primero tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Porque ¿cuánta gente no daría su fortuna entera por no tener cáncer, por no tener diabetes, porque no le cortaran el pie? ¿Pero por qué? Porque descuidamos nuestra área número uno, que es nuestra salud. Tenemos un gran proyecto de vida. Actualmente toda la familia está incluida en Herbalife. Y bueno, la paciencia es para los mediocres. Tú no esperes. Como te decía, a partir de hoy tú ya tienes que hacer cambios. A partir de hoy no esperes a que empiece el siguiente mes. A partir de hoy tú sal con la fe, con la iniciativa de ser diferente hoy. No mañana, no el lunes, no el siguiente mes. Y no esperes a que el mundo cambie. El que tiene que cambiar eres tú. Porque yo todavía sigo escuchando diciendo, es que la vacuna, le digo, no es que la vacuna puede ser, el problema o el reto puede ser. Pero ¿tú qué estás haciendo para protegerte? ¿Tú qué estás haciendo para mejorar? Entonces no esperes. Actúa. Tu nivel de comunicación es igual a tu nivel de cheque. Y fíjate, las oportunidades pasan de madrugada. Hay gente que las oportunidades pasan muy rápido y no hacen ninguna parada. Las oportunidades son así, mira. Hay gente que quiere la oportunidad pero no quieren pagar el precio. Y hay gente que dice, el hubiera sí existe y existe para frustrarte. Y eso va para todos, ¿eh? A veces decimos, es que no quiero Herbalife por el momento, pero voltea a ver a tu compañero de al lado o voltea a ver, o acuérdate de tu compañero de Herbalife y pregúntate qué estaría haciendo él si tú te vas y él en los próximos cinco años es diferente. Ahí es donde existe el hubiera. Que no te pase a ti. Por eso mi consejo es actúa. Estamos en un negocio donde todos vieran querido que no nos cerraran. Y no nos cerraron porque seguimos laborando. Aunque tú tuvieras un club en casa, tú salías a entregar y todos los días tenías dinero. Todos los días la gente estaba buscando mejorar su salud. Entonces estamos en un negocio de emprendimiento. ¿Ok? Y bueno, el enfoque a cuatro meses. Yo sigo trabajando en esa parte. Son cuatro pasos por mes. Primer paso, como te lo vuelvo a compartir. Y tenemos que tener claros, buscar 100% de resultados físicos y de salud. Hoy en día estamos más capacitados. Tenemos los mejores productos. Cada vez llegan más productos. La pregunta es, te lo vuelvo a repetir. ¿Hace cuánto fue tu último resultado? Tómate el producto con propósito. Siguiente. Un negocio debe de ser realmente, los primeros 15 días son los más importantes. Es cuando tú das realmente los resultados. ¿Ok? Entonces, si tú apasionas a una persona desde los primeros 15 días, créeme que vas a tener un cliente para toda la vida. ¿Sale? Hazte experto en dar seguimientos personalizados. ¿Ok? Seguimientos personalizados. Y bueno, algo que también nos tiene que quedar claro, Herbalet no es, no son ventas. Es un estilo de vida. ¿Sale? Amate lo suficiente como para llevar un estilo de vida saludable. Y bueno, esa es mi meta de equipo. Yo quiero que mi equipo sea poderoso. Que salga a la calle y que impacte de manera positiva. Y que la gente busque los mismos resultados que está haciendo la gente. A veces nos preguntamos nosotros por qué en otras partes están creciendo más. Y te lo vuelvo a repetir. Porque a veces descuidamos la primera área. Y la primera área para tener un impacto allá afuera con las personas es nosotros. ¿Sale? Ahí estamos. Trabajo en equipo. Y como dice el cepillo de dientes al papel de baño. A veces pienso que tengo el peor trabajo del mundo. Y dice el papel de baño. Sí, seguro. Imagínate, estamos en un negocio donde abrimos nuestra cortina. O abrimos las puertas de nuestra casa. Ponemos nuestras cortinas. Abrimos. Y solamente por el simple hecho de tener nuestras cortinas, a veces la gente entra. A veces ni siquiera invitamos. Depende de nosotros de que tengamos un buen servicio para poder llegar a más personas. Es lo que entrenas. Es lo que comes. Es lo que ves. Es lo que escuchas. ¿Ok? Segundo paso. Enfócate en las actividades. Ahí están las actividades que tenemos. Club de nutrición. Pláticas de concientización. Espacio facial. Reto nivel 10. Fit Club. Redes sociales. Hazte notar. Y bueno. Esas son algunas partes. A veces yo me resistí mucho a esta innovación. Que son los Protein Club. Me resistía tanto. Y yo decía que nunca lo iba a hacer. Porque después de estudiar nutrición creía que ya lo sabía todo. Y lo más interesante es que los Protein Club llegaron para innovar. Para llegar a más personas. Los waffles. Los cookies. Las bebidas. Y eso es lo que ahora está llamando la atención allá afuera de la gente. A la gente que dice. A mí no me gusta el batido. No me gusta el té. Pero. ¿Quién de ustedes ha combinado productos para hacer una bebida y herbará? Y sabe delicioso. ¿Sale? Entonces empecé a hacer el horario extendido. Empezamos a hacer las modalidades. Eso es lo que estamos haciendo actualmente en nuestro club de nutrición. ¿Ok? Y bueno. Lo más importante de todo es que te renueves. Renuévate. Renuévate. Y fíjate. A veces las personas que pagan. Así como se dice. Se pagan más el precio. Son tus hijos. Tus motivos. En ese día. Pues estábamos inaugurando nuestro segundo Protein Club. Y me acuerdo que mi hija estaba dormida. Hace mucho aire. Y digo. ¿Qué necesidad tengo de que mis hijos estén aquí? Pero ¿sabes? Yo lo que. La promesa que yo te hago con fe. Es que todo valdrá la pena. Siempre y cuando haga las cosas correctamente. ¿Ok? Ahí está nuestro. Después. Si se dieron cuenta cómo estaba mi Protein Club anterior. Y fíjate. A lo mejor yo no te estoy diciendo que. Que. Que hagas una barra. Que pongas. Un logo así como el mío. Lo más importante de esto es que. A lo mejor lo acondiciones. Y lo hagas ver bonito. Porque hasta eso a veces. ¿Cuánto tiempo lleva tu club de nutrición? Y no le has hecho ningún cambio. Yo me acuerdo del señor Roberto que decía. Tienes tu club de nutrición. Quieres 100 consumos. Y no tienes 10 licuadoras. A mí se me quedó muy claro esa parte. Entonces. No necesariamente tienes que tener un club muy bonito. Lo más importante es que sea agradable para la gente. Y que tengas todo el producto. Ahí estamos en el club. Mira. Cambió la presentación. ¿Se dan cuenta? Si vieron la presentación anterior a esta. Eso es lo que realmente impacta allá afuera. Dicen que todos nos enamoramos por la vista. O por el sabor. ¿No? Entonces. Eso es importante que lo entendamos. Y fíjate. Yo todavía sigo llevando mi. Mi. Mi engargolado. Eso fue cuando abrimos nuestro club de nutrición. Hace un año. Quiero compartir. Imagínate. De una semana. Solamente el ingreso de una semana. Ganancia. Fue de 2,831 pesos. A la tercera semana que ya tenemos ese club de nutrición. Ya estábamos ganando 3,641 pesos. ¿A quién de ustedes les serviría esa parte? Por hacerte experto. Y por hacer cosas. Que tú crees que no te gustan hacer. ¿Ok? Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto. Sino un hábito. Aristóteles. ¿Ok? Y bueno. La definición de Protein Club. Es una herramienta más importante de nuestro negocio. Anota esto. Hazlo todo en uno. Tenemos la oportunidad de estar de persona a persona. Por eso a mí me encantan los clubes de nutrición. Valor de uso y valor de trabajo. No des descuentos. Haz valer tu trabajo. La gente no se va a quedar por ti. Porque les des descuento. Es porque tú le vas a dar un servicio. Es por eso que se queda la gente. Y bueno. El consejo que yo siempre le doy a los distribuidores es. Trabaja en plastilina 1 y plastilina 2. Y muchos preguntarán. ¿Qué es plastilina 1 y plastilina 2? Plastilina 1. Es tener todo el producto. Tú no puedes hacer un negocio sin producto. Plastilina 2. Capacítate. Anota esto. Plastilina 1. Tener todo el producto. ¿Cómo puede ser el negocio? Plastilina 2. No perderte ninguna capacitación. Acuérdate. Con objetivos claros. Con metas claras. Con metas semanales. Mensuales. Para que tu negocio vaya avanzando mes con mes. Y bueno. También tenemos charlas de nutrición. Nosotros también manejamos el reto saludable. Ahí están algunas comidas. Y bueno. Relacionado a eso. Es el tema que estamos habiendo el día de hoy. De las redes sociales. Las redes sociales hoy en día. Es llegar a espacios. O a lugares donde no teníamos pensado en llegar. Y eso es más para los millennials. Pero. Pues. ¿Por qué no una persona adulta también lo puede hacer? Anota esto. Para que tú puedas empezar a desarrollar un negocio de redes sociales. No dejes de hacer lo que estás haciendo. Número 2. Hazte notar. Número 3. Que tus fotos tengan buena luz. Buen contenido. Ahora. Quiero que anotes esa parte. Y es sumamente importante. No fanatices la marca Herbalife. ¿Cómo es esto? Las redes sociales es como un reality show. A los millennials lo que les gusta son los likes. Entre más likes tenga esa publicación. Mejor se siente. Pero entonces. Lo que busca una persona solamente es. Si tú quieres hacer redes sociales es. Mostrarle a otra persona lo que tú haces. No necesariamente dentro de Herbalife. Herbalife es el pretexto. Pero tenemos una vida como hacer ejercicio. A dónde sales. Con quién sales. Qué comes. Y eso es lo que hoy están buscando las personas millennials. Pero entonces. Si tú vas a ocupar las redes sociales. Lo que tienes que hacer es. Acuérdate. Buen contenido. No fanatices. No hagas ver como que quieres vender. Porque el distribuidor es lo que piensa. No. Pues voy a poner Herbalife. 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 Qué crees. No se la van a mostrar a tus contactos. Es mejor que muestres tu estilo de vida. Y la marca solamente rozando. No sé si me explico. Entonces. Es importante que tú te empieces a ser experto. En fotos. Para determinar tu estilo de vida. Ok. Fit Club. También tenemos Fit Club en la organización. Fit Car. Como te decía. Todo. Todo. Todo suma. Lo más importante. Lo único que no funciona. Lo que no hacemos. Ok. La única manera de empezar. Es dejar de hablar. Y comenzar a hacer. Volvemos a. Retrocedemos un poquito. Y te vuelvo a invitar. A que no pospongas. Comienza ya a hacer. Ok. Tercer paso. Forma equipo. No estás obligado a nada. Yo ya te mostré algunas. Herramientas. Acuérdate. De todas las herramientas que tenemos. Que es. Club de nutrición. Spa facial. Redes sociales. Retos. Este. Charlas caseras. Solamente te digo que te hagas experto en todas. Pero tú ocupes a tres. Para que tú puedas realmente. Mostrarle a. Esas herramientas. A más personas. Ok. El proyecto se muestra todos los días. Cuando el objetivo parezca difícil. No cambies el objetivo. Busca un nuevo camino para llegar a ser. Como te vuelvo a compartir. No dejes de hacer lo que te está funcionando. Solamente. Mejoralo. Cuarto. Y es el. Plastilina 2. Apóyate del sistema. Si tú quieres avanzar en esta actividad. Te tienes que seguir apoyado del sistema. El sistema lo es todo. Yo le podría preguntar a los líderes. Y. Les puedo decir que si ellos dependen del sistema. Y te lo puedo decir que no. Pero la gente o los distribuidores todavía dependen del sistema. Por eso tenemos que nutrirnos del sistema. Y tú ves. Oye Adrián. Pero ¿por qué los líderes? Porque los líderes ya saben lo que tienen que hacer. Te pongo el ejemplo. Ellos ya saben lo que tienen que hacer desde el mes de enero. Con su volumen. Ya saben a qué promoción van a calificar. Cuál es su siguiente objetivo. Cuáles son las vacaciones a Madrid. Y el distribuidor todavía no sabe que es creíble eso. Entonces. El sistema es lo más importante. Si tú no te capacitas. Si tú no cambias. El negocio no va a cambiar. Ok. No puedo volver al ayer. Porque ya soy una persona diferente. Y ahí están los pasos. Y hoy en día. Podemos hacer esa tabla. Yo te invito a que hagas esa tabla. Que estás viendo. En la diapositiva. Que tú busques a cuatro personas. A cuatro invitados. Y que mínimo compren sus 100 puntos de volumen. Hoy en día nos podemos apalancar. Y si eres cliente o no cliente. Te puedes apalancar. ¿Cómo? Por cada persona que compre 100 puntos de volumen. Estando al 50%. Tú ganas 400 pesos aproximadamente. Y Herbalife es un negocio grande. Donde no te dice. O no te limita la cantidad de gente que puedas hacer. Anota esto. Estamos en un negocio llamado Network Marketing. ¿Qué es Network Marketing? Es ofrecer un producto o un servicio. A cuantas más personas tú quieras. Entonces. Yo le digo a mis asociados o a mis distribuidores. Tu meta. Puede ser básica. Y puedes empezar con cuatro invitados. Cuatro invitados en el club. Cuatro invitados en el reto. Cuatro invitados para hacer facial. Cuatro invitados. ¿Por qué? Porque ahí está la magia para llegar al. Si tú eres nuevecito. Puedes llegar al. Treinta y cinco por ciento de descuento. ¿Ok? Y bueno. Lo más importante de todo. Es que tengas mejora constante. Así estaba yo antes. Actualmente. Pues ya hemos cambiado. Ya está de. De peinado otra vez cambiamos. Pero lo más importante. Es que la gente te tiene que ver diferente. Tú eres la. La carta de presentación. Acuérdate. Tú eres la carta de presentación allá afuera. ¿Cómo quieres que la gente te vea? ¿Sale? Y bueno. Miren. Ya hemos cambiado un poquito. Yo me acuerdo de esa foto. Y digo. No. No me acuerdo ni dónde quedó ese pantalón. Pero digo. Qué bueno que hicimos los cambios. ¿No? Entre más rápido lo hagas. Mejor van a suceder. Las metas y sueños. Ahí estamos. Ese también es masa muscular. El cuerpo sano. Es el producto de la mente sana. Y bueno. Como te. Te dije hace un ratito. Entrenamiento constante. Tú capacítate. Te capacítate. Te capacítate. Para que el negocio sea más rápido. Debe ser simple. Divertido. Y mágico. ¿Has escuchado hablar acerca de eso? Hazlo simple. Hazlo simple. Para que realmente las cosas puedan suceder de una manera increíble. Divertido. Y mágico. Ahí estamos. Esta playera me encanta. Porque es de. De mi chairman. Juan José Nájar. A mí que me apasiona el fútbol. Imagínate. Que a Juan José Nájar. Lo llevaron a conocer a Cristiano Ronaldo. A mí me apasiona eso. ¿No? Yo no sé. A lo mejor. ¿Qué hubiera hecho Juan José Nájar para conocerlo? Pero aquí el malé se lo brindo. Y me mostró. Y me enseñó su playera. De que lo había conocido. Y al equipo del Real Madrid. Ahí estamos con amigos poderosos. Con mi esposa. Mi familia. Como decía. Simple. Divertido. Y mágico. Pocas veces pensamos en lo que tenemos. Pero siempre en lo que nos hace falta. Tú. Si vas a iniciar esta actividad. O este negocio. Empieza con lo que tienes. Hasta obtener lo que quieres. Entonces. Realmente ese es el principio. O la base. Para poder hacer grandes cosas. Y bueno. Te comparto un poquito. De lo que hemos vivido aquí en Herbalife. Escenas de calificación. Laura Chacó. La doctora Horacio Medina. Rich Kudis. Enrique Carrillo. Ahí estuvimos con Enrique Carrillo. Me acuerdo. De el señor Roberto. Que ahí estaba. Baile y baile. Y realmente. Eso es. Eso es lo. Lo divertido de Herbalife. Trabajas por una meta. Y te premian. Y realmente. Eso es lo fantástico. Aparte de que te premian. Lo mágico viene. Cuando tú ganas. Ese tipo de. De cenas. Cuando ganas. Las promociones. Que crees. Lo mágico viene. Cuando tu cheque. Se duplica. Cuando tu cheque. Llega más alto. Cuando tu cheque. Empieza. A hacer. Algo. Que. Que. Que nunca imaginaste. Ok. El negocio de la familia. Actualmente. Como te decía. Toda la familia. Está haciendo Herbalife. Aquí en ustedes. Le gustaría. Que toda su familia. Estuviera en una cena de calificación. Y sabes. Todo empieza por una. Por. Con un distribuidor. O una distribuidora. Loca. Loco. Y eso. Y ese fue mi tema de Elena. Que. Que a pesar de que todos. En su casa. Le decíamos que estaba loca. Que no se podía. Que. Que mejor dejara. Que por qué había renunciado al seguro social. Mira. Ahora somos una bola de locos. Que ahora. En nuestras navidades. Lo único que se cuenta es. De Herbalife. Cenamos Herbalife. Comemos Herbalife. Y a lo mejor mucha gente va a decir. Esto es loco. ¿No? A lo mejor. Nosotros nos divertimos de esa manera. Pero mientras la gente se divierte. No sé. Ahorita en navidad. Tomando alcohol. O. O teniendo fiestas a las 5 o 6 de la mañana. Que creen. Los distribuidores. Independiente. De Herbalife. Disfrutamos. Vacaciones internacionales. Y de lujo. O cuando ellos están disfrutando. Nosotros trabajamos. Y mientras ellos trabajan. Y se quejan. Nosotros. Nos vamos de vacaciones. ¿A quién de ustedes. Les gustaría. Que por un trabajo. De un año. Herbalife. O su trabajo. Les recompense. Con unas vacaciones internacionales. A ver. Levanten su mano. ¿Quién el siguiente año. Se va a ir a Madrid? ¿A poco no está espectacular? ¿Cuándo te imaginaste? ¿No? ¿Cuándo te imaginaste conocer Madrid? A lo mejor. En tu. Meta. De sueños. De sueños. A lo mejor estaba Madrid. Pero tú no sabías cuándo. Y sabes qué. Herbalife ya nos abrió esa brecha. Para que en el 2022. Estemos celebrando en Madrid. ¿Y por qué tú no? Y la pregunta es. ¿A cuántos de tus distribuidores. Vas a traer. A que se ganen esas vacaciones. Ok. Ahí estamos en las cenas de calificación. Realmente son. Eh. Cenas de calificación increíbles. Tantas copas. Yo me acuerdo de mi primera. Cena. Que yo no sabía ni cómo utilizar los cubiertos. Que si la copa del agua. La copa del vino. Muchas copas. Muchos platos. Muchos. Y luego les. Contaré todas las anécdotas. Que se viven en esas fiestas. Y de verdad. Tú te las tienes que ganar. Bueno. Cuando ya sea presencial. Porque realmente es algo increíble. Y no es la cena. Sino con todas las personas. Que estás conviviendo en esa cena. Ok. Aprende de los mejores. Grandes líderes. Grandes amigos. Realmente. Eh. Tenemos que aprender a. O permitir que nos. Demanden más de nosotros mismos. Otras personas. Y quién más que nuestros líderes. Tú consigues lo que eres. Realmente. Como te vuelvo a decir. Y me queda claro hoy en día. Que lo más importante. De esta actividad. Es el desarrollo humano. Ok. No siempre. No siempre podrás estar motivado. Tendrás que. Que aprender a ser disciplinado. Desde que. Jim Brown. Primero tienes que ser disciplinado. Y tienes que hacer números. Cuando. Cuando realmente no. No se te dan las cosas. Ok. Ya vamos a terminar chicos. Haz de los líderes tu mejor compañía. Ahí estamos con líderes. Haz cambios. Lo mejor de lo mejor. Haz tus comidas. Planea. Planifica. Un emprendedor. Ha de soñar. Sobre todo. Trabajar con disciplina. Para lograr su objetivo. Y bueno. Te presento. Las primeras vacaciones. Yo. Me acuerdo. Eh. Como te digo. Te decía. En el 2005. En el 2006. Estuvo. Cerca de ganarme. Mis primeras vacaciones. A República Dominicana. Al siguiente año. Fueron a Canadá. Las que ahorita nos vamos a ir. Y me acuerdo que. Las perdí. Por no estar concentrado. Me faltaron 2000 puntos de volumen. Porque en aquel tiempo. Era de volumen. Era 90.000 puntos de volumen. Para irnos a esas vacaciones. A Canadá. Y no estaba concentrado. Entonces. Lo que pasó. Fue que. Pues no. Las perdí. Y sabes. Fue una decepción tan grande. Que. Que ya hasta me quería salir de Herbalife. Pero. Mis patrocinados. Me hicieron ver las cosas. De diferente manera. Y bueno. Tardaron. Cuatro. Cuatro años más. Para ganar mi primer crucero por el Caribe. Ahí estamos. Y la primera persona que creyó. Fue. En mí. Fue mi mamá. Y me tuvo. Tuve la oportunidad de llevármela. Y bueno. Estuvimos en Cartagena. Después. El siguiente año. A República Dominicana. Después. El siguiente año. A Costa Rica. Y así. Hemos. Gozado de. De un estilo de vida. Totalmente diferente. Y sabes. Como te compartía. He conocido lugares. Que yo nunca. En mi. En mi mente. Aparecieron. Nunca. Te lo puedo. Te lo puedo decir. Ahí estamos. En el Hard Rock. La verdad. Fue un hotel increíble. La verdad. Y. Y. En esas vacaciones. Yo le decía. Papá. Te acuerdas. Cuando nos. Nos hospedábamos. En. En los hoteles de Acapulco. Donde nos. Donde era una. Habitación para cuatro personas. Si nos metíamos ocho. Y ahora. Yo le decía. A mi papá. Porque mi papá. Siempre era que salíamos de. De Acapulco. Y a las ocho de la mañana. Ya nos tocaba la puerta. ¿No? O ya nos levantaba. Para irnos. Para que. El sol. Decía. Para que el sol. No nos diera tanto. Y ahora. Yo en esas vacaciones. Mi papá se levanta. A las. Nueve. Diez de la mañana. De la habitación. Le digo. ¿Qué onda? Pero sabes. Es parte del proceso. Ya ahora estamos viviendo. Un estilo de vida. Y estamos viviendo algo. Que realmente nunca imaginamos. Ok. Ahí está. Un poquito. Después. Fue Costa Rica. Después otro cruceo por el Caribe. Después. Cancún. Siempre he viajado. No. No he tenido la fortuna. De viajar. No fui a Alaska. No fui a las Bahamas. Pero. Siempre he tenido la fortuna. De ganarme vacaciones aquí. El balay me manda. A pesar de que no pude asistir a esas. Me manda aquí a Cancún. Y eso es increíble. Ok. Mira la extravaganza. Más estilo de vida. Ahí están sus líderes. Miren. Un fuerte aplauso. A sus líderes. Muchas gracias. Por. Por. Darnos su visión. Y. Y realmente mostrarnos que sí se puede. Ahí estamos. Mira. José Najara. Raquel Cortés. Y bueno. Todo empieza. Con un sueño. Con la seguridad que tú puedas tener. Y realmente. Lo único que te puedo compartir. Es que es. La empresa número uno. A nivel mundial. Ok. Extravaganza 2019. Todavía tuvimos presencial. Y fue algo espectacular. ¿Sabes? Estilo de vida. Anota esto. La gente no le gusta que le vendan. Le gusta comprar. Te lo vuelvo a decir. Eso es lo que realmente busca. Hoy. La. La gente. A través de las redes sociales. Le gusta. Que le vendan. No le gusta que le vendan. Le gusta comprar. Y les. Les llama la atención. Lo que tú haces. No lo que tú les ofreces. Ok. Y bueno. También. Eh. He tenido la fortuna. De. De. De correr maratones. La verdad. Me considero un deportista. De alto rendimiento. Y eso. Fue una gran prueba para mí. Porque nunca lo había hecho. Y. Y realmente. Estuvo impresionante. Y gracias a. A una buena alimentación. A los complementos alimenticios. Puede acabar. Ni siquiera me preparé. Pero. Realmente la acabé. La acabé. En cuatro horas. Cuarenta y cinco minutos. Esa carrera. Y realmente. Después corrí otra. Y así. Llevo dos maratones. Empata tus palabras. Con tus acciones. Acuérdate. Pon en la balanza. En qué negocio estamos. Estamos en un negocio. Donde. Ofrecemos salud. Y te lo vuelvo a decir. Y te lo vuelvo a repetir. Como. A mí me lo dijeron una vez. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Cuándo fue tu último resultado. Con el producto. Dice la gente. Pero es que yo. Con el producto. Bueno. De la piel. ¿Cuándo fue tu último resultado. La piel. Ok. Ama. Lo que haces. Y los resultados llegarán. El mundo cambia con tu ejemplo. No con tu opinión. El doctor Eduardo Salazar. Ok. Ahí estamos. Mira. Son algunas fotos. De lo que yo he ocupado. En mis redes sociales. Mi esposa. Mis hijas. Mi estilo de vida. Y algo que nosotros. Estamos desarrollando. Día con día. Ahí estamos. Con mi esposa. Si ha pasado por tu mente. Rendirte. Piensa en todas las personas. Que se alegrarían. Que te rindieras. El día de hoy. Sal con esa convicción. Con esa fe. Con ese carácter. De hacer lo que tengas que hacer. Te guste o no te guste. Y los resultados llegarán. Detrás de esto. De todo esto. Hay algo clave. La actitud. Con la cual enfrentas las cosas. Ok. Y como dice nuestro. Presidente y fundador. Margeux. Sacrificate. Unos pocos años. Haciendo lo que otros. No están dispuestos a hacer. Y disfrutarás el resto de tu vida. Como otros nunca podrán. Ok. Y fíjate. Solamente te quiero regalar. Esto. Ya vamos a terminar. Tres cosas que te darán un superpoder como ser humano. Número uno. Agradece todos los días. Número dos. Sonríele a la vida. No lo veas como un reto. Sino velo como una oportunidad. Y número tres. Abraza. Bueno. Ahorita no se puede. Choca el codo. Puño. Pero realmente. Disfruta el estar con tu prójimo. Ok. Demuestra al mundo lo que eres capaz. Hoy es el mejor momento para hacer esos cambios. No hay mañana. Es hoy. Y bueno. Realmente estoy muy contento. La verdad. Muchas gracias por la invitación. Muchas bendiciones. Sé que estamos en el mejor momento. La mejor oportunidad. Que Dios los bendiga. Muchas felicidades. Y nos vemos en el siguiente entrenamiento chicos. Muchas gracias. Vi de ti que tú innovaste tu club. Lo voy a hacer. Y pues de antemano te doy muchas gracias. Por la tarde. Que ahora nos veniste a compartir. Y a toda la gente ahorita a Mendoza. Para darte las gracias. ¿Verdad? Bueno. Muy buenas tardes Rubén. Este. Bueno. Yo te admiro. Te conozco. Y me preguntan mis hijos. Este. ¿A quién invitamos? Yo nada más les di los nombres de personas. Y como saben. Ellos buscar por medio de internet. Pues dicen aquí hay una persona. Pues qué bueno. Grandes personas. Grandes amigos. Y pues que me he juntado con ustedes en vacaciones. Su familia de ustedes me ha impresionado. Y bueno. Más que nada me quedo con algo que dijiste hoy. Solo toma la oportunidad. Ya. Y yo recuerdo que cuando me invitaron. No fui de las que me rogaron. El primer día que me hablaron del producto. Me empecé a tomar el producto. Creí en el producto. Me hablaron del proyecto. Tampoco me estuvieron rogando. Creí en el proyecto. Y bueno. Ahora aquí estoy. Ya pasaron 16 años. Gracias Rubén por esa increíble clase que nos viniste a dar. Inspirar. Simplemente a toda la gente nuevecita que tenemos el día de hoy. Gracias. Que Dios te bendiga. Y que tengas una excelente tarde. Y saludos a tu familia. Gracias Rubén. Muchas gracias a usted. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno. Vamos a darle un fuerte aplauso también a la señora Antonia. ¿Verdad Nolasco? Gracias. Buenas tardes Rubén. Muchas gracias. Bueno. Es que te conocemos por Rubén. Yo sé que eres Adrián. Pero así te conocemos desde cuando eras niño. Así es que muchas gracias Rubén. ¿Cómo has madurado Rubén? ¿Cómo has cambiado? Lo conocimos a ese jovencito. Ese adolescente. Que como mostrase así eras. Pero te has permitido hacer cambios. Te has permitido crecer. Y ser ese ejemplo para los jóvenes en Herbalife. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a tu familia. Y mucho éxito. Rubén. Gracias. Un abrazo. Muchas bendiciones. Bueno. Y pues también te quiero agradecer nuestro presidente Roberto Najera. ¿Verdad? Un fuerte aplauso a don Beto. Gracias Rubén. Porque realmente pues esto es maravilloso. Es increíble. Gracias por tu clase. Nos hiciste otra vez retomar el camino. Y lo estamos retomando a toda velocidad. Y con todo el propósito de seguir adelante. Estoy muy contento porque pues ya nos vimos a los 76 años. Espero verte a los 77 y seguir avanzando. Mucha suerte Rubén en tu vida y en todos los días. Que Dios te cuide por habernos dado toda tu sabiduría. Todo tu entusiasmo. Porque con eso no se paga más que con el corazón. Y como dice Jim Rohn. Avienta tu corazón sobre la mesa. Y tú alguien lo va a recoger. Y gracias por aventarnos tu corazón sobre la mesa. Y aquí todos los que están por primera vez. Y los que no. Y ya estamos por mucho tiempo. Los vamos a recibir con mucho cariño. Muchas gracias Rubén. En nombre de toda la clase de universidad online. Estamos muy agradecidos. De verdad. Muchas gracias. Gracias a usted Tometo. Un placer. Gracias a todos. Gracias. En serio de mi parte y la de mi esposo. Porque él fue el que me ayuda. Está ayudando a contactar a todos nuestros expositores. Y pues bueno. También vamos a recibir con un fuerte aplauso. A nuestro presidente. David Najera. ¿Sí? Puede abrir por ahí su micrófono. Hola, hola. Hola David. Muchas gracias. Gracias Rubén por estar aquí. Como dices Benita. Nosotros te conocemos por Rubén. Desde que te escapabas allá en las playas de Acapulco. En vez de entrar al evento. Ahí te encontrábamos en el elevador. Nos vamos al evento y tú para la playa. Muy bien campeón. La verdad es que nos encantó escuchar nuevamente tu historia. Esos cambios que hiciste. Y hay un momento de quiebre. ¿No? Donde uno dice. No, ya. Ya tengo que hacer ese cambio. Tengo que tomar responsabilidad. Te felicito por haberlo hecho. Equipo del Millonario. En directo al Millonario Plus. Te hemos visto crecer poco a poco. Nos hemos visto también ahí en las vacaciones. Y bueno campeón. Muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros siempre apoyándonos. ¿Verdad? Nos has visitado aquí en Santa Cruz. Allá en Tláhuac. Y bueno. Ahora pues no podía hacer la excepción acá. Vía online. ¿Verdad? En esta maravillosa universidad. Donde estamos a través de Zoom. Estamos de otras personas. Treinta y dos personas. Y en Facebook estuvieron como unos cuarenta. Por ahí está. Más de cuarenta personas en Facebook. Y bueno. Queremos darte muchas gracias. Rubén la verdad es que vamos a hacer. Estamos sobre esos cambios. No nos vamos a quedar atrás. Todo el corporativo Astrid. Que es al coad. Estamos dispuestos a entrar a las redes sociales. Nos cuesta trabajo subir historia. Nos cuesta trabajo arreglar las fotos. Pero no es nada. Nada de lo que no podamos hacer. Es algo que es un reto que como bien lo dijiste. Realmente los retos son para eso. Para que te encuentren preparado. Y si no estábamos preparados. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar a prepararse. Muchas gracias Adrián. Y pues muchas gracias también a ti Rubén. La verdad yo te conozco como Rubén. Por vernos dado estos minutos de tu tiempo. A lo mejor ibas a hacer otras cosas. Y pues gracias a ti. Y a tu familia la verdad. Porque pues te digo que los conozco. Porque un día me dijo tu tía Marielena. Estaba volanteando su club de nutrición afuera. Ahí por la calle 19 en la Colonia del Sol. Me dijo hija ¿y por qué tú no pones tu club? Le dije la verdad a mí no me gusta esto. Le digo a mí me gusta vender mejor mis nopales en la calle. Y ella estaba volanteando su club. Y yo era equipo del millonario. Le digo ¿cómo dirían aquí en Herbalay que ganan dinero? Y todavía volanteando. Y le digo la verdad mi mamá está inscrita en Herbalay. Mi mamá es una señora chaparrita. Y así le comencé a decir. Le digo acababa de calificar al equipo del G. Me dice si esto es mi amiguita tu mamá. Le digo ay pero a mí la verdad no me gusta Herbalay. Así para venderlo. Yo no. Para consumirlo sí. Y me dice ay qué mal dice. Y qué oportunidad te estás perdiendo. Le digo a lo mejor tal vez en un momento lo haré. Pero por el momento no. Yo seguiré vendiendo mis nopales. Y así no. Y le digo a mi mamá. ¿Qué crees que conocí a un equipo del millonario? Y me dice ¿a poco le digo sí? Pero dice que te conoce. Y ya le comenté. Pero le digo la verdad. Es que no vi la visión. Le digo de mi mamá. Porque si no ella estuviera como ella. Y pues gracias a ustedes. Le digo a mi mamá. Le digo ahora sí fírmame ¿no? Pero no me firmó mi mamá. Me firmé con otra de mis hermanas. Y así como ustedes todos lo hacemos en familia. Y pues gracias a ti por estar aquí ¿verdad? Y compartirnos tu historia. Muchas gracias Rubén. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo a todos. Les pedimos con un fuerte aplauso. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.